Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video voy a hacer una lectura de tres cartas para una consultante pero antes de empezar los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones y también los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter ya, esta es una lectura de qué siente, qué piensa, qué hará al respecto el antecedente es... a ver, es la segunda vez que mi consultante pregunta por esta persona anteriormente me había preguntado también porque había tenido un comportamiento bien extraño esta persona no ha pasado nada entre ellos ni nada, pero a ella le gusta a él después él desapareció y reapareció ahora y le di una explicación a ella de que, no sé, se había ido de vacaciones y que había desinstalado Whatsapp, ya entonces ella me dice, yo quiero saber, pero en realidad casi que es para entretenerme porque en verdad ahora no puedo hacer mucho, ¿no? como para salir de la curiosidad entonces, qué siente qué piensa qué hará al respecto el carro siete de oros los amantes wow, sorprendente a ver yo encuentro sorprendente ¿por qué? porque yo personalmente considero que una persona que digamos que tiene alguna intención con una con una mujer un hombre que tiene una intención con una mujer no debiera dejarla ir tan fácil, ¿no? ya por supuesto que la vida no es en blanco y negro ni a cuadros, ¿no? sino que así a veces contradictoria cambiante no sé ¿por qué? ¿por qué digo esto antes? porque esta es una tirada que por supuesto que muestra mucha energía acá o sea, lo primero que yo siento es ¡bu! energía voluntad o algo así como si hay una energía como de amor podríamos decir totalmente ¿por qué? bueno ¿qué hará al respecto los amantes? estamos preguntando por supuesto que en relación a ella no, no así como en la vida el que siente sino que en relación a ella ¿qué hará al respecto los amantes? los amantes justamente habla de una elección ahí puede haber una clave ¿ah? porque al hablar de elección o sea puede ser que él haya estado en algún minuto como entre tirarse para el lado de ella o tirarse para el lado de otra mujer y quizás pensándola también en estar solo no sé puede ser pero está el verbo decidir o elegir acá los amantes ¿ya? más allá o además del hecho de que por supuesto que la carta de los amantes habla de amor o sea es como que no podríamos pasar por alto ese significado ¿no es cierto? en lo que él hará al respecto es como que le está diciendo él te va a elegir una cosa así ya esta otra carta el carro también por supuesto que es una carta favorable digamos ya a esto estamos hablando a que él quiera acercarse el carro es una carta de determinación es como a ver implica un movimiento una acción implica un esfuerzo implica un dirigirse a un conducirse o sea es como yo dije que quería esta cuestión y la voy a conseguir una cosa así y no me va a parar nadie y allá voy entonces es como que wow hay en el sentimiento de él una energía de movilización y además o sea en el carro no cualquier cosa moviliza este personaje ¿no? este va en busca de un triunfo de hecho creo que la carta se llama el triunfo en otras barajas hay también acá como un un simbolismo que nos recuerda también a la carta de los amantes hay una resonancia porque ese símbolo de acá es si no me equivoco un símbolo hindú o indio de la unión de masculino y femenino y tiene unas alitas y acá lo que tenemos es un ángel con ay perdón con alitas y un hombre y una mujer entonces como que mmm que fuerte eso como se conecta ¿no? yo creo que este hombre es como que algo le pasó no acá no me parece o sea yo alcanzo a adivinar que puede haber estado él en una duda anteriormente ahora claro el siete de oro en lo que él piensa y ahí también puede haber una explicación a su conducta ya y que también se puede interpretar de acá del carro el siete de oro es una carta de paciencia ya el agricultor que está ahí sabe ¿no? confía en que su plantita va a dar frutos no tiene la certeza absoluta de que lleguen a madurar o sea en cualquier minuto puede entrar una plaga viene sequía o cualquier cosa un incendio pero por supuesto que el agricultor trabaja desde la confianza en que lo más probable es que se va a obtener un fruto ¿cierto? hay una expectativa hay también un digamos la persona está involucrada pero al mismo tiempo está consciente de que esto es algo que puede tomar tiempo que no se puede apurar que hay que poner de parte de uno pero tampoco sobre digamos estimular el proceso ni subestimularlo o sea hay una cosa como equilibrada en esta carta ¿ya? y que también tiene una correspondencia con el carro porque en el carro tenemos una esfinge negra y la otra blanca que son como estos supuestamente animales que mueven al carro ¿no? entonces ahí tenemos justamente también como a ver que tanto me acerco y dejo un espacio que tanto muestro mi sentimiento y que tanto lo oculto como que ah con cuidado ¿ya? entonces yo veo un hombre como que si tiene sentimientos bien claros que si va a hacer algo al respecto pero se está está pensando tomarse su tiempo además consideramos que estamos en yo no sé cuándo va a salir este video porque los programamos pero mi consultante lo está viendo ahora digamos hoy mismo pero en este momento estamos en en encierro ¿no? entonces como que no mucho tampoco se puede hacer entonces el 7 de oro también habla de la paciencia ¿no? como de a ver ya no paciencia pero igual involucrándome ¿no? voy a tener paciencia pero mientras tanto voy a estar regando esto entonces yo le diría a mi consultante mira tú hasta te alojo ¿no? como él debiera dar señales debiera dar señales y debiera estar más presente y quizás es verdad lo que te dijo a mí la verdad es que esas excusas nunca me las creo mucho pero puede ser que sí ¿ya? puede ser que sí él haya necesitado esa desconexión y quizás en realidad la desaparición que tuvo la vez anterior no fue por falta de interés sino que a lo mejor él está resolviendo otras cosas no sé ¿ya? pero acá yo no veo una falta de interés más bien veo todo lo contrario incluso un intento de hacerlo muy bien eso es lo que yo veo acá no sé qué opinan ustedes dejen sus comentarios acá abajito cuéntenme agradecerle mucho a mi consultante por el permiso para publicar su lectura acá y antes de terminar invitarlos a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar todas nuestras lecturas y todos nuestros cursos y nuestros ebooks para aprendices de tarot espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chao chao